¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Ruiz Molina, yo soy licenciado en sociología con terminal en comunicación social por parte de la Universidad de Guadalajara y soy maestro en filosofía con especialidad en estética y filosofía del arte por parte de la Universidad de Guanajuato y bueno, soy doctor en comunicación y política por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Mi investigación justo gira en torno a las denominadas modernidades piratas, piraterías y todo lo que tenga que ver con las mismas en términos de práctica, en términos de cultura, en términos de ruptura también, en términos justo de apropiación de re-apropiación, de implementaciones tecnológicas periféricas, etc. Y bueno, acá en el círculo de estudios sobre su culturas japonesas, yo he estudiado justo Japón, cómo se construye Japón como objeto de estudio fuera de Japón y todas estas aristas y estos problemas epistemológicos que hay alrededor y finalmente a quién benefician estos estudios finalmente, ¿no? Y qué podemos decir acá. El esfuerzo justo del grupo de estudios más que un círculo, habría que decir que el círculo de estudios sobre su culturas japonesas es también un grupo de investigación, ¿no? que bueno, ha construido un espacio que le da suelo y que le da lugar a todos esos trabajos que tal vez dentro de sus instituciones no han encontrado una interlocución, debo decirlo, ¿no? En ese entonces cuando yo estaba estudiando sociología, yo ya estaba estudiando justo los otakus por ahí de los mil tres, dos mil cuatro, ¿no? Y bueno, el asunto con mis profesores es que como seguramente sucedió y bueno, estará más que claro en la historia de estos estudios, pues tuvo complicaciones para que fueran objetos aceptados como pertinentes, ¿no? Para que hubiera pues interlocución de los profesores las más de las veces por ignorancia de los profesores, pues justo nada, esta cuestión de no salirse de sus temas de investigación y bueno, era difícil encontrar un lugar en el que todo esto pudiera germinar de buena manera. El círculo, pues se volvió justo ese, esa, esa tierra fructífera en el que pues estas investigaciones encontraban cauce, ¿no? Yo ya ingresé en un momento específico dentro de la historia del círculo y dentro de la historia de estos estudios. En un primer momento estos estudios justo atendían de alguna manera a justificar su pertinencia y eran como estudios, sí sobre otakus, pero las más de las veces eran, eran sobre, ¿por qué eran igual importantes estos estudios en torno a otakus, en torno a objetos comunicativos como el anime, como el manga, etcétera? Dentro de la antropología o la sociología, ¿no? su pertinencia y la defensa de esa pertinencia. Bueno, en otro momento justo estos estudios pues derivan y malamente tal vez, ¿no? En la justificación de los estilos de vida de los mismos investigadores, ¿no? El modo de vida del ser friki, ¿no? El ser otaku, el ser gamer, etcétera, ¿no? Y pues eran estudios pues sesgados desde una toma de posición que finalmente terminaba ocultando problemáticas en torno al poder, en torno justo a la agencia y a la negociación de estos sujetos pues con esos medios de comunicación, etcétera, ¿no? Digamos que cuando yo ingreso justo al círculo de estudios sobre su cultura japonesa, bueno, y de la mano de mis compañeras y compañeros, pues pudimos construir, ¿no? De alguna manera las bases para empezar a construir, empezar a levantar pues una perspectiva crítica, ¿no? A todos estos estudios, a todos estos fenómenos, o estudiarlos de manera crítica, que no imperara únicamente la visión de la CAFAN, que es militar justamente por estos estudios, sino poner en crisis esa visión, ¿no? Y bueno, lo hicimos justo, en mi caso, desde los estudios poscoloniales, desde los estudios de la sociosemiótica, desde las modernidades piratas, etcétera, en las modernidades piratas, pues puedo decir que allí hay una crítica muy potente a las denominadas economías creativas, y bueno, justo estos enfoques pues distan de aquellas escuelas y de aquellos centros de investigación que antes quieren ser como los asesores de las industrias creativas, sin sostener previamente, en términos epistemológicos, qué están entendiendo por industrias creativas, y qué tan pertinente es que un espacio dentro de una universidad pública haga esta suerte de estudios que las más de las veces no ponen en duda nada, ¿no? Entonces, bueno, en el círculo de estudios sobre subculturas japonesas, en tanto que sucede, están en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y bueno, que la tradición de la ENA justamente es construir, pues, estos objetos de investigación desde un punto de vista crítica, pues encontramos lugar a aquellos que ya no estábamos por justificar nuestro estilo de vida, ni estábamos por justificar la pertinencia al campo, porque eso ya lo habían hecho mis colegas y otras personas alrededor del país, justo con sus trabajos de tesis de licenciatura o posgrado. Digamos que ahora la pregunta era justo por cómo estos sujetos se construían a través de estas tecnologías y, bueno, su relación problemática entre ellos y estas tecnologías discursivas y estos objetos comunicativos, ¿no? Y, bueno, pues justo yo encuentro muy pertinente el trabajo de Eiji Otsuka al respecto, aunque debo decir que Eiji Otsuka no es el único que hace crítica a estos objetos comunicativos, es el que más se lee, pero hay otros sociólogos japoneses tal vez igual de interesantes, ¿no? Y, bueno, por nombrar alguno está Kochi Iwabuchi o está el trabajo de Lai Kuan Pang, ¿no? Esta gran filósofa china, ¿no? Y, bueno, pues encuentro pertinente ingresar y, bueno, pues colaborar en lo que yo hubiera, en lo que pudiera, pues con mis compañeras y compañeros, ¿no? Y, bueno, recientemente creemos que, creo que hablar solamente Japón es como entrampante, ¿no? O sea, es muy importante pensar la influencia que ha tenido dicho país en este otro país, justo en términos de comunicación, pero no todo es Japón y pensar Japón desde el Japón solamente y no pensar las problemáticas, relaciones y tensiones que existen entre las baterías de mercadotecnia y, bueno, de todos sus aparatos media y productos comunicativos con otros países, este, como Corea del Sur, como Tailandia, como China, pues de algún modo nos parece, nos parecía que era como una mirada muy, pues muy ciega, ¿no? Muy, muy miope, ¿no? Entonces justo en la necesidad de ampliar, pues este horizonte de trabajo, pues consideramos pertinente de algún modo abrirnos a pensar el resto de las culturas media, las culturas pop, ¿no? Y, bueno, otras expresiones populares en el resto de Asia, ¿no? Justo para que no se entrampara en estos trabajos, ¿no? Ei Jotsuka lo dice perfectamente en su obra, que las más de las veces quien hace investigación sobre los otakus, por ejemplo, no solamente están justificando su gusto y su estilo de vida, obviamente con suma idealización, etcétera, sino que también están contribuyendo a aspectos no interrogados sobre las políticas públicas en torno a la construcción de una imagen del Japón fuera del Japón, ¿no? Y justo el pensar Japón en relación a las baterías de mercadotecnia y comunicativas del Japón en relación a otros países y en relación a este país y cómo estos sujetos de acá desde entornos semiperiféricos o periféricos se apropian de las mismas y construyen sus subjetividades en, bueno, en esta como negociación, las más de las veces nada armoniosa, pues me pareció me pareció muy interesante, ¿no? esta discusión, esta vena de investigación, ¿no? Y bueno, pues nada, en estos años que yo he podido participar y contribuir a este proyecto, en este momento, pues digamos que mi intención siempre ha sido abonar justo a la construcción de estos objetos críticos, suspender un poco la mirada celebratoria que se esgrime desde estas teorías de la CAFAN, etcétera, y bueno, utilizar justo la fuerza de la sociología y de lo que se ha trabajado justo en América Latina y en México, pues para construir una suerte de escuela o una suerte de, pues, de ala de investigación dentro de la misma Escuela Nacional de Antropología e Historia que, pues, posibilite pensar no solamente, pues, la influencia del Japón y de sus culturas populares, mediáticas sino como la coreana, la surcoreana y bueno, ahora la China, ¿no? que está en boga Muchas felicidades a mis compañeros por este aniversario, este, los felicito por su trabajo, por su empeño, por su, vamos, por esta testarudez de seguir con este proyecto adelante y bueno, estoy muy agradecido y me siento muy honrado de poder contribuir justo a este proyecto, ¿no? y espero que sean, pues, muchos aniversarios por venir